El DIF Municipal, Derechos Humanos, Policía Turística y Comercio en Vía Pública llevaron a cabo un operativo nocturno para la detección de menores de edad trabajando en la madrugada en la zona hotelera. El operativo comenzó en la Gran Manzana Cancunense y en medio del Spring Break las autoridades junto con asistencia para menores se hicieron presentes para no violentar sus derechos. Tras recorridos no se encontró nada salvo un menor que en cuanto vio a las autoridades corrió, sin embargo fue asegurado y en ese sentido llevado al DIF para que sus progenitores acrediten su parentesco. Con la participación de la Secretaría de Ciudad Pública, con las áreas de prevención del delito y Policía Turística, también está participando el grupo Keavi, el DIF. El operativo no rindió frutos como se esperaba, pero era porque habían sido avisados de la presencia policiaca, incluso hasta huyeron a sabiendas de que las autoridades estaban inspeccionando la zona, además de que pudieron haber sido apoyados por algunas plazas comerciales debido a lo que representa la venta de artesanías, dinero, mordida para trabajar. Lo que sí es un hecho es la forma de explotación de los menores que son utilizados por sus padres e incluso por personas que estuvieran haciendo negocio a cosa de su trabajo, pero que en realidad es mera explotación infantil. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.